Yo creía que era mala, yo iba a decirlo en plan. Que las mujeres puedan mostrar sus pezones. ¿Qué son eso? ¿Pezones? Son pezones. El pezón del hombre. El pezón de una madre. Cuando a mí me apetezca. Los pezones de los animales. Un acuerdo de visibilidad. Pezones de todas las personas que formamos parte de este mundo. ¡Ay, fecha! Y no te caí en nada. Únete a nosotros. No nos mires, únete. ¿Vas? Paso a paso. Nos veremos, nos reconoceremos y nos celebraremos.